Loco, el crío me meto en lío, loco Haciendo dinero en el club La puta me busca por mi actitud Tu negro jamás la tabú Mientras tranquilo fumo y ru Parece un sale luz Acá nos andamos buscando reclú A todos esos fengas le hicimos la cruz Ustedes no son criminales Las barras que escriben no son muy letales Salgan de mi camino, andamos cosiendo con los anormales La calle me respeta, ustedes coman las pelis Buscambian canales Haciendo lo mío, se pide la nadie Mira que bien que me sale Haciendo lo mío, se pide la nadie Mira que bien que me sale Ustedes no son criminales Las barras que escriben no son muy letales Salgan de mi camino, andamos cosiendo con los anormales Ustedes que quieren Dinero, droga y mujeres Acá es más que fumar y beber Queremos la parte de todos pa' tés Yeah, yeah No quiero una puta, yo quiero mujer Uh, yeah No quiero una puta, yo quiero mujer El barrio pa' arriba Los vecinos no se enojan, conmigo vacilan Por esto nos miran Fumando la esquina Quieren tirarme y nos tiran Todo lo que dice de todo es mentira Basicamente hidrolata en mi vida Andan de inundos nosotros en su vida No son los únicos que están en la ruina Ah, ah, ah No son los únicos que están en la ruina Ah, ah, ah No son los únicos que están en la ruina Haciendo dinero en el club La puta me busca por mi actitud Tu negro va a mal ataúd Mientras tranquilo fumo birru Parece un sale lúd Acá nos andamos buscando reclúd A todos esos fans que le hicimos la cruz Yeah, yeah Llegaron los vatars locos Y preguntan por qué, cabrón